Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar qué hay de potencial regalo navideño en el Sam's. Ando aquí dando vueltas, vamos comenzando. Wey, vean esta belleza. Solo el Sam's, solo, qué chulada. O sea, es viernes a mediodía, eh. Nuevo tip, láncense en viernes a mediodía. Ok, vamos comenzando con chocolatitos y cosas como para intercambios. Está este carrusel de Hershey's, se ve bastante lindo porque tiene una variedad de kisses diferente. Está en $99 pesos, me parece un excelente precio para algo así. De verdad, un intercambio chiquito, está súper lindo, están muy buenos. Las cajitas de hilo mexicano, a.k.a. Butter Cookies. Está el pack de cinco en, ah no, como diez piezas. Ah, wey, son diez piezas. Pero son de cartón, eh, no es el de metal. Pero está lindo, para regalar. Entonces son diez piezas por $279. Miren, si tienen muchas personas aquí regalarle cosas, un detallito, casi a los de la oficina, casi a los del trabajo. Están verdaderamente buenas. Están estas tazas que a mí la neta no me gustan, pero sé que va a haber gente que sí les gusten. Están $249, ahora no tienen nada adentro, o sea, no tienen chocolate ni nada, pero es la taza de Mickey con las orejitas. Entonces está lindo, es como un adorno, mira, lo agarras de este lado. O sea, si a alguien le gusta mucho Mickey, pues está chido. Ok, chocolate oscuro. Estos yo no los he probado personalmente, pero me los han recomendado mucho. Están en $199. Es chocolate amargo belga. Y vienen diferentes, o sea, vienen paquetitos individuales. Entonces puedes tal vez comprarlo y dividirlo en diferentes como paquetitos. Ok, vamos a la sección de ropa. Ok, están estas como sudaderas, chamarras, no sé qué son. Como no traemos a la modelo Chance el día de hoy, se los voy a mostrar yo. Es de hombre, es totalmente afelpado y tiene gorrito, pero están tan suaves y tan calientitas, estas me agradan. Creo que es un buen regalo, si no sabes qué regalar y quieres como algo más a prueba de balas. Está este como verde grisáceo, negro y azul. Están estas pijamas que les voy a decir, la verdad me parece que había... Son pijamas de franela, están súper calientitas, de pantaloncito. Pero me parece que había mucha más variedad en el Costco. O sea, no es tan mal, pero se me hacen caras para lo que son. Ah, no, perdón, ahí está. Tupac de pijamas. Ah, ok, son dos piezas. Ah, son dos pijamas. No, es el pantalón y la camiseta. Sí, o sea, no es tan mal, pero se me hace que había mejores deals en Costco. Ok, yo necesito esto. Esto está en mejor precio porque este es el kit de pantalón y camisa de dama. Vamos a ver qué tallas hay. Hay puras tallas medianas, grandes y extra grandes. Aquí está la tablita. Yo soy ese, entonces lo voy a terminar pidiendo en línea. No sé si es el Sam's en el que estoy, pero es de los más grandes y los más importantes. Pero no veo muchas cosas cool. O sea, no veo mucha variedad. O sea, sí hay cosas de ropa y sí, pero nada que ver como el Costco el otro día que vimos como muchísimas opciones de regalo navideño. Porque es como más ropa regular esta, ¿saben? Ok, esto es como chales. Es tan cool y creo que es un buen regalo. Miren, es weatherproof wrap. Entonces es a prueba de, o sea, es como la tela es suavecita, es calientita, pero es como a prueba de los elementos. No hay mucha variedad. Está este verde, negro con gris, rojo, negro con gris. Entonces, no sé, tal vez es por la temporada. No están mal, pero no veo el precio, no tengo idea en cuánto están. Lo voy a buscar y se los dejo en la caja de info. Bueno, si le quieren regalar a su hermano, papá, peores nada, calcetines y chones, creo que hay excelentes precios aquí en el Sam's. Pero es algo como muy anticlimático. Siento que cualquier día del año se pueden ellos venir a comprar esto, ¿sabes? No es así como que, ay, qué cool, me regalaron los calcetines. Pero está ahí la opción, pues. Ok, esto sí me gusta. Unas pantuflas navideñas, no me importa tu edad. Vean, el super gatito. Hay varias, varias, varias. Nada más que no sé dónde está el fregado precio aquí en $49. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Claro que no. Están estas pantuflitas como más normales que la verdad se me hacen muy desechables, no me gustan. Pero estas, estas están perras porque es como todo el zapatito. Pantuflas puchín. No sé dónde está el precio, pero me gustan para regalo. Nuevamente, más pijamas de mujer, Ashley Cole. Una pijama se me hace un buen regalo porque no tiene que ser una talla tan exacta y variedad. Pero el precio, no, hermana, no me está encantando. Ok, si le van a comprar el batimóvil a su chiquillo, aquí está. Y tienen promos de que dé a 12 meses sin intereses. Está una motito de $5,000. Pero creo que esa es como de verdad, ¿no? O sea, es como de niño, pero de verdad. Está este carrazo de deportivo. Está ese scooter como en $7,000 pesos. ¿Qué onda con los juguetes de niños? Qué caros, güey. ¿Será que porque no tengo niños, no tengo idea de cuánto cuestan las cosas de niños? Pero se me hace pésima inversión. O sea, está cool. Está cool el carrito, pero mejor comprenles una bici. No sé, no sé. Pero bueno, ahí está eso. Uh, esto está cool. Esto me gusta. Si tienes donde poner esta casita, esto era mi sueño dorado. Porque chéquense. Tiene este lado como de tiendita. Ay, la puertita está bien padre. Es de madera y plástico. Entonces, la verdad, sí está durable. Siento que es una de esas cosas que como adulto me interesa jugar aquí con mi sobrino, Kepo. Kepo, hermanas. Muy bien. Oye, tiene un timbre. Tiene para que pongas ahí, no sé, tu teléfono o tu interfón. Se ve cool. La vida desde aquí se ve padre. Muy bien. Está perfecto si quieren jugar con tus sobrinos. ¿Qué, qué? ¿Eso cuesta una casita? Ay, Dios mío, me va a dar algo. Bueno, también está el supermarket play center. Quiero decirles que mi sobrino Kepito amaba su carrito del súper con sus cositas. La verdad, está muy chido. Y, o sea, pues sí, también está cariñoso. Pero esto trae un chorro de cosas. Y trae tu... Tu esta para cobrar. O sea, funciona. Tiene luces y sonido. Está perro, güey. Está perro. La neta se me gusta hasta para mí. Juego de tocador. Bueno, estamos en 2022. No vamos a fingir que esto es solo para niñas. Pero si les gusta un tocadorcito bebé, está lindo. Oigan, ¿y saben qué? Este está barato. O sea, me parece un buen precio para lo que es. Digo, hoy trae muchas menos cosas. Nada más el tocadorcito. Pero de hecho puede ser un lugar... O sea, trae un espejo de verdad. Entonces puede ser un lugar donde verdaderamente te arreglas. Y trae su banquito. La verdad está bien bonito. Si son amantes de los chocolates, creo que aquí es una excelente opción. Porque vean, están estos... Pirámide del Ferrero de los 85. Estos no los vi en el Fosco. Está linda esta. Luego tiene estos paquetotes de Kinder Delice. O sea, todo esto yo me lo compraría para armar como bolos. Miren, hay de palomitas, hay de papas. También están chidos como para posadas y eso. Pero vean. Estos, por ejemplo, son paquetitos individuales de papitas. Hay nueces. Uh la la. Doritos Incógnito. Un clásico de los noventas. Creo fielmente que para el tema de armar posadas, fiestas o armar bolos. Cualquiera Samsung Costco está chido. Pero verdaderamente me dejaron como que... No hay nada. Amics, esto es un buen regalo. Igual chequenlo también en Amazon. De pronto tienen buenos precios. Pero la ventaja es que tienen meses sin intereses con ciertas tarjetas. Entonces, Nutribullet. Creo que es un buen regalo para alguien que se está haciendo smoothies todo el tiempo. Que le gusta estar haciendo salsas. Es muy cool tener una licuadora. De hecho, son más baratas. Pero no todo el mundo tiene espacio para una lavadora. Así que es una buena opción. Algunas cosas electrónicas valen la pena. Están estos cepillos de Infinite Pro. Yo no los he probado. Pero Conair en general me parece una muy buena marca. Además, trae todos estos attachments. Trae estos cabezales. Yo tengo una excelente experiencia con Conair. Me gustan y me gusta el precio. Y este puede ser un excelente regalo para alguien que tú sabes que le gusta arreglarse. Pero que a veces no tiene tanto tiempo en las mañanas. Está mucho más sencillo agarrar esto que un cepillo redondo y una secadora. Y el precio me parece bueno. Esta tina de hidromasaje, güey, me parece excelente. O sea, $649. Está súper bien para hacerte a lo mejor, no necesariamente pedicure tú solita en tu casa. Pero para ponerle sales, relajarte, hacerte masajito. La verdad está súper chido. Sobre todo si tu trabajo involucra. Que estés parado mucho tiempo. Está excelente. Estas sábanas de 450 hilos están deliciosas. Yo tengo unas de estas. Depende un poquito del precio del modelo. Pero hay un poco de todo. Me gustan mucho y son de muy buena calidad para este precio. De verdad, normalmente en una tienda departamental lo encuentras como en $600 pesos. Están muy buenas. Tienen muchos colores. De verdad, yo recomiendo. No hay que infravalorar el sueño. Están estas cajas de galletas de mantequilla. Que son como el knockoff. De las que les enseñé hace rato, pero versión Members Mark. Están en $2.79. No creo que haya tanta diferencia en precio como para irse por el knockoff. Pero igual está la opción. Estas tazotas están épicas. Las puedes usar para el cereal, para sopas. Esto es algo que yo realmente usaría. Y bueno, tienen el extra de que tienen mini chocolates y tienen cacao. Están también estos bolos como ya hechos. No sé qué tanto me encantan. Creo que tú los podrías armar por menos precio. A lo mejor con un peluche más chiquito. Pero igual son cajitas que son ornamentos. Tipo a mi abuelita yo sé que estas cosas le encantan. Hay algo de juguetes. Están por ejemplo estos sets de bakery. No sé, hay carriolas. Estas cositas de Buzz Lightyear. Pero los precios no me parecen como nada espectacular. Creo que están los juguetes de niños muy iguales. Creo que de hecho la comercial mexicana tiene como mejores cosas. Oh, aquí hay un pianito. Yo creo que es un excelente regalo. Si quieres que tu hijo te vuelva loco después del tercer día. Pero está muy lindo la verdad. Está muy lindo. Y bueno, eso es todo por mí. ¿Qué hay de regalos en el Sam's? No hay nada espectacular. Creo que sí hay dos, tres joyitas. Tipo que encontramos el supermercado de niños, la secadora, la tina para pies, para hidromasaje. Me parece excelente. Pero no había nada de ropa. Pijamas estaba muy limitado. Y el doble de caro que cosas que encontrarías en el Costco. Tal vez aquí yo vendría si quiero esas cosas. Como el carrito deportivo. O como, no sé, me iba a salir por la entrada. El carrito deportivo, el set del super. Pero fuera de eso, la verdad que los chocolates, todo eso está muy bien. Chocolates, bolos. Me gustan los paquetes de varias galletas. O sea, como para armar varios regalos más pequeños está muy lindo. Pero la verdad no me encantó su selección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!